Guantanamera Guantanamera Yo canté en el paraíso Y me hicieron un altar Yo canté en el paraíso Y me hicieron un altar Y yo me atrevo a cantar Al mismo dios sea preciso Adolescima sin proviso Alguien deseo y alguien sabe Para mí no hay nada que grave Yo le meto guerra cualquiera Y si se me vuelve friera caballero Cierro y me llevo la llave Yo como candela Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Hoy me siento bien contento Y de Puerto Rico Por mi madre yo siento el aire Hoy me siento bien contento Y de Puerto Rico Traigo un desaire Traigo a Pacheco Y más en Quintana Y más en Miranda Salto, Colombia Esto es la voz Y por mi madre Que esta noche por aquí No hay quien se pase Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera De Puerto Rico Ha llegado cosa buena aquí Hasta la África lejana De Puerto Rico A mí me enviaron Cosa buena Ella está en África lejana Y yo le canto con ganas Áfricano, quinchaza Oye mi voz Oye mi canto querido El que le canta un guajiro A la África lejana Quinchaza, el aire Por mí todos están muy queridos Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Hermosa huerta, Guantanamera Hermosa huerta bajera Por aquí en mi pecho delira Oye nena linda El canto que te inspira Hermosa, linda hechicera Yo no sé Yo no sé si placentera Mi canto habrá usted escuchar Oye pero mira nena linda Preciso, preciso cantar Cuando siente el corazón Hoy yo digo, mira esa nueva emoción Que te vengo a declarar Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Sassona, Wimba, Sassana Que no se muera esto, ahora sí que estamos en salsa Y hablando Los muchachos de la España Compasito Guajira, Guantanamera 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 Y en la conga, rey Barreto. ¡Gracias!